Es la hora en que la señal de Promoestéreo toma el control, toma el control. Trayendo para ti la mejor información. Escucha y disfruta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridos amigos. Yo soy Claudia Reyes y les doy la bienvenida, como todos los miércoles, a este tu programa. Te invito un café y algo más. Esta tarde, como siempre, tenemos una gran invitada que nos va a aclarar muchas dudas y nos va a compartir todo ese conocimiento que ella maneja. Es mi querida Marian Gall. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes. Bienvenida, como siempre. Hola, muchas gracias. Ya soy aquí. Corriendo. Cliente frecuente y llegando. Frequent Flyer. Ya le vamos a dar su tarjeta de millas. Sí. Oye, que nos tocó un poquitín de tráfico. Pero bueno, ya estamos aquí y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a tratar este tema tan importante que es reequilibrando, reequilibrando nuestras vidas, ¿sí? Así es. Cuántas veces hemos hecho como muchos cambios en la vida. Y como que no vemos cómo salimos, ¿no? O sea, decís, oye, es que ya como mejor, por ejemplo, en el lado de la alimentación. Ya como mejor, pero no adelgazo. Este, ya emocionalmente fui al psicólogo y hice esto, hice lo otro y tampoco veo como grandes resultados. O ya hice una que otra cosa. O tomo hasta ciertos medicamentos y no le he podido bajar al estrés, ¿no? Mentalmente sigo estresado. Y todos esos pequeños cambios que hemos metido a la vida. Y que no vemos. ¿Por qué no vemos el resultado, no? Entonces dices, ¿de qué me sirve? ¿Qué está pasando? Entonces, aquí estamos precisamente para eso, para ver cómo esos cambios sí te han estado funcionando. Lamentablemente es que tenemos que hacer cambios no solamente en un área. En todas. Ajá, en todas las áreas de nuestra vida, aunque sean pequeños. Ok. Para que te puedas equilibrar. Ok. Es como, es como, como, este, como las patas de una mesa, ¿no? Exacto. Que a veces está una un poquito corta y aunque sea una cosa mínima, eso ya desbalancea por completo nuestra mesa. Entonces, ¿qué, qué sería lo, lo básico para, para empezar a lograr ese equilibrio? Digo, partiendo de que estamos hablando, ¿cuáles son nuestros pilares fundamentales? ¿Qué son en, 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 en la vida? Mira, tenemos tres áreas fundamentales a equilibrar, ¿no? De, que son el área emocional. Muy importante. Ajá. El área mental y el área física. Ajá. No dejo de un lado el área, el área espiritual. Sí. Pero siempre va a llevarnos. Ligada, ligada a lo emocional, digamos que va. A lo emocional y a lo mental. Ajá. Porque tus creencias, pues, son como muy mentales. Claro. Y, este, tu espiritualidad luego llega a ser muy mental y por eso no funciona tampoco. Ok. Entonces, pobre, por ahí vamos, ¿no? Entonces, es el área emocional, el área mental y el área física. Ajá. Nosotros tenemos que equilibrar estas tres áreas para poder sentir que avanzas. De lo contrario, si me enfoco mucho al área emocional. Sí. Voy a avanzar en el área emocional. Pero como el área mental va a seguir con los mismos síntomas, se puede decir. Sí. Y el área física también, no se va a reflejar nunca tu avance emocional. Y, ¿qué recomendarías tú? ¿Por dónde empezamos? Para que no sea tan, tan difícil. Exacto. Mira, son siete pasos prácticamente en cada área que debes de seguir. Sí. No vamos a hablar de los siete pasos de todas las áreas porque nos tardamos aquí muchísimo. Claro, siete horas. Exactamente. Más o menos. Sí, y para eso vamos a tener un curso-taller. Claro. Este, en el cual ya las personas. Ahí sí vamos a abarcar toda la información. Así es. Pero, por ejemplo, vamos a empezar con el primer paso que tenemos que. Dar. Dar en el área emocional. Ok. Este paso se llama creatividad. Ok. Muchas veces sentimos bloqueos o nos ponemos muy negativos o sentimos frustración dentro de nuestra vida. Sí. Y es porque no tenemos la creatividad a flor de piel. Así es. La hemos reprimido. Hay como un bloqueo, ¿no? Exacto. Que no nos damos cuenta, pero estamos ahí bloqueados con la creatividad. Exactamente. ¿Cómo puedo reflejar este bloqueo en mi área física? ¿Cómo? Sí, tú tienes dolores de espalda, ¿no? No, tanto de cabeza. No, es un poquito más dolores de espalda, dolores de garganta, infecciones muy, muy frecuentes. Muy frecuentes. Alergias. Ok. Este, esa asiática que luego nos da. Sí. Ah, bueno. La, la, la ansiática. Exacto. Es porque estamos bloqueando justo esta área de creatividad. Área de creatividad. ¿Qué es lo que nos dice nuestro cuerpo o qué es lo que está pasando dentro de nosotros a la hora de que bloqueamos la, la creatividad? Estamos bloqueando el desarrollo completo. Ok. Y la creatividad la puedes extender a toda tu vida. O sea, mucha gente piensa que creatividad es arte, ¿no? Y, ah, yo soy creativo y entonces yo me dedico a construir cosas o, o sea, pinto o canto. No, yo creo que la creatividad está más ligada también al crear. De hecho. Y crear, puede ser crear pensamientos, crear actitudes, crear momentos. De hecho, esa es la creatividad. Ok. O sea, la creatividad es el arte de crear. El arte de crear. Pero crear todo. Todo. Entonces, pero la gente siempre dice, no, es que yo no soy creativo. Yo no soy bueno para. Ajá. No, yo no soy creativo. Y dices, ¿cómo no vas a ser creativo? No, pero si no soy creativo refiriéndose a que a lo mejor las manualidades a mí no se me dan. Exacto. O yo no soy buena pintando. Que eso es diferente. Ajá. No tengo las habilidades manuales para crear tal cosa. Pero eso no tiene nada que ver con la. Con la verdadera palabra creatividad. Que es la creatividad. Exacto. Entonces, desde ahí, ¿no? Como centrarnos mucho en el concepto y empezarle a poner creatividad a tu vida. Así es. Creatividad, la creatividad nos va a ayudar a poder poner mejores objetivos. Hay que ser creativos en la vida y este, como esa parte de cómo me voy a hacer más like la vida, ¿no? La creatividad es la que me va a dar la alegría en mi vida y me va a ayudar a lograr las cosas de manera positiva. Ok. Y a lograr tus objetivos de una manera positiva. Por ejemplo, estaba muy ligada esta falta de creatividad en mi área emocional. O sea, de no sentirme como pleno, como haciendo lo que me gusta. Que, volvemos, no tiene que ser algo de arte o manualidad. O sea, estoy hablando de ser creativo. Ajá, pues a mí me gusta poner empresas o emprender. Y entonces, creo que no estoy desarrollando esa área porque me fui a trabajar a una empresa como empleado. Ya. Entonces, ahí ya estoy frustrado de entrada. Ya. No estoy desarrollando esta área porque yo no me siento con la capacidad de emprender o sacar un negocio. Y eso empieza a bloquearme. Claro. Esta área de creatividad emocional me afecta mucho en el equilibrio en la parte mental. Ajá. Y la parte mental es no puedo hacer objetivos. Digamos que te quita la, la, este, la objetividad, ¿no? Exactamente. Entonces, te distrae. La claridad. La claridad de pensamientos. Es lo que te afecta. Ajá. Entonces, a la hora de que yo no puedo realizar mis objetivos, es porque no puedo ser creativo. Sí. Y entonces, me empieza a doler el cuerpo de esas partes, ¿no? Empiezan ahí los, los, los bloqueos. Los bloqueos corporales. Físicamente. Ok. Ok. Y esto, obviamente, ya afecta directamente a la parte física. A todo. Ajá. Entonces, te digo. Ya tienes, ya tienes bloqueo, ya tienes molestia, ya tienes ahí como, como gestándose ese, ese dolor o esa molestia que, si no lo atendemos, termina siendo una enfermedad o un, este. Sí, se termina volviendo en una limitante para ti. Un limitante, exactamente. Y ahí es donde dices, a ver, espérame, o sea, es que yo ya me atendí la asiática y no se me quita. Sí. Pero mentalmente ya tienes algunos objetivos cubiertos o, o ya empezaste a desarrollar algunos objetivos. No, pues no. O sea, porque eso nada tiene que ver con la asiática. Ahora, se dice, se dice muy fácil, pero yo creo que lo que más necesitamos es la disciplina, ¿no? Eh, lo que pasa es que la disciplina está dentro de la realización de tus metas u objetivos, en el área mental. Ya. Pero si no los tienes claros, es muy difícil que tú seas disciplinado. Ya. ¿Cómo puedes disciplinarte hacia algo que no te motiva, que no te emociona? Ya. Que no te hace, o sea, cuando algo nos hace ser creativos, es porque nos logra llevar por todos esos diferentes caminos que necesitamos. Así es. Pero si no me siento motivada, porque tengo cero creatividad en mi vida. Sí. Entonces, emocionalmente estoy bloqueada. Sí. No me motivo. Así es. Entonces, mentalmente no puedo definir con claridad hacia dónde quiero llegar. Sí, o qué es lo que quiero. Y por eso, aunque atienda mi parte física como un asiático, un dolor de cintura, cadera, espalda, es, pues no voy a salir. O a lo mejor momentáneamente mejoras. Ah, sí, claro. Pero al día siguiente o a los dos días, ya estás otra vez igual, ¿no? Eso sucede también mucho con las contracturas, con este, todos estos temas, ¿no? Sí. Que es como una mejora pasajera después de una terapia o de un masaje o de un tratamiento. Y pasado equis tiempo, otra vez volvemos a estar. Igual. Igual que antes. Porque la verdadera solución es irnos a lo emocional. A todas las áreas. A todas las áreas. Pero empezamos por la emocional para ver qué es lo que me está proporcionando el bloqueo. Y después pasamos a la mental. O sea, ya tengo más claridad y entonces ya atiendo la física. Y vas a ver cómo entonces sí se te va a quitar el dolor de ciática. Ahora, me imagino que existen diferentes técnicas para atacar primero los temas emocionales. ¿Cuáles serían estas técnicas? Mira, yo, por ejemplo, pues siempre les dejo ejercicios de, primero les hago ver cuáles son las áreas, ¿no? Otra área, por ejemplo, emocional es la belleza. Ok. Uh-huh. Si tú no ves las cosas bellas de la vida. Sí. Todo lo que veas lo vas a ver nublado. Sí. Y entonces eso en automático te va a traer otros bloqueos. Te pone, te pone en negativo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, observarnos que estamos respondiendo a todas esas cuestionamientos emocionales. Esos foquitos rojos que se nos encienden. Entonces empezamos a ver, ay, sí, fíjate que yo no tengo esa área, ¿no? Yo no estoy desarrollando esa área. Entonces yo les digo siempre que lleven como una bitácora o un diario. Sí. Por lo menos un mes, ¿no? Ok. Que se evalúe cada día ver qué es lo que les está faltando o qué área no están desarrollando de las tres. Exacto, sí. Entonces es ahí donde va a estar el desequilibrio. Uh-huh. De, ah, mira, no estoy desarrollando la creatividad o no estoy desarrollando la belleza en el área emocional y tampoco estoy desarrollando los objetivos o metas en el área mental. Sí. Como, o la disciplina, o el compromiso, por ejemplo, esa es otra parte del área mental. Ok. No estoy desarrollando el compromiso. ¿Y por qué no estoy desarrollando el compromiso, las metas, la belleza o la creatividad? Yo estoy empezando a sentir que me falta la respiración, que tengo una contractura. Sí, sí, o que te acelera el pulso que tienes ahí unas cosas. O una taquicardia y entonces ahí es donde empiezan las cosas padres. La idea es, este, ahora sí que empezar por el área emocional. Sería como lo idóneo. Sí. Pero la mayoría de las personas no se conoce. Así es. Entonces confunden tristeza con ansiedad. Uh-huh. Y son cosas diferentes. Sí. Mucha gente dice, ay, es que tú estás deprimida. Sí. Y realmente no está deprimida, solamente está ansiosa. Uh-huh. Y, o le falta belleza a su vida. A su vida. O creatividad. O creatividad. Sí. Y la claridad es uno de los estados mentales, por ejemplo. Uh-huh. Entonces le hace falta claridad a la vida. Oye, y dime una cosa, por eso es tan importante la meditación, este, no sé, se me ocurre, se me ocurre también la yoga, todas estas actividades que de alguna manera nos ayudan a relajarnos y a tener más, este, más flexibilidad, más claridad, en, como que son, este, importantes, ¿no? Sí, ahí es donde entra ese lado que te decía espiritual que va ligado. Uh-huh. Mucha gente encuentra en yoga o en meditación, este, esa claridad o esa paz que les ayuda a, a empezarse a auto-observar. Exacto. Pero, este, hay mucha gente que es como muy religiosa. Uh-huh. Y encuentran dentro de, de esa religión, eh, cualquiera que esta sea, eh, la claridad que les hace falta. Exacto. Entonces, pero si no nos conocemos o no sabemos como, como interpretar las cosas. Sí, no sabes ni, no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, por eso mucha gente de repente, y yo lo platicaba el otro día con, con un paciente, que le digo, porque mucha gente que, que tuvo problemas de adicción, por ejemplo, o, o problemas, trastornos psicológicos severos. Importantes. Eh, cambian de religión. ¿Por qué? Porque sienten que tienen un vacío. Porque, exactamente. Entonces, dentro de la religión que profesaban, no encontraron la respuesta y cambian de religión. Y buscan en otra. Exactamente. Uh-huh. Pero, realmente, no era la religión la que no les estaba funcionando. Sí. Sino que, a través de la otra religión, encontraron la claridad mental. Sí. Y, por eso, dijeron, ah, mira. Esto. Esta, esta es la buena, ¿no? Sí, exactamente. Y, y me dice, ay, nunca lo había visto desde esa perspectiva. Le digo, es que es la verdad, es nuestra constante búsqueda del equilibrio. Claro. Y que, generalmente, no lo tenemos muy claro. Porque sentimos que nos falta algo, pero no sabemos qué, ¿no? Ajá. Ahora, tú vas a dar una, este, una conferencia, ¿sí? Que estamos planeando. Vas a tocar estos temas. En la, en la conferencia. Con la idea de, eh, que la gente conozca diferentes técnicas para, posteriormente, dar un taller, ya más completo. Claro. Sí, aquí la idea es que conozcas cada una de las siete partes que, que envuelven nuestro equilibrio. Sí. Total, como, como seres que somos. Claro. Y, este, en esa conferencia, pues, darles los tips, ¿no? De cómo saber en dónde estoy fallando. Claro. Te voy a, 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 a dar como los pasos. Sí. O, o, las cuestion, los cuestionamientos, las preguntas que tienes que responderte. Claro. Para saber cuál es tu área o cuál es la necesidad, en esta, en este caso, que no estás atendiendo de cada una de tus áreas. De cada una de las áreas. Fíjate que ahora que lo mencionas, este, hace unos años, tomamos un grupo de amigas y una servidora, tomamos un curso de creatividad, este, con, con, con mi, con mi querida Gaby, que te mando un saludo, Gaby Escobedo, si nos estás escuchando. Y, fue increíble, porque, como tú lo mencionaste, aparentemente no tenemos bien claro qué es lo que nos falta, pero ella nos ponía unos ejercicios, que era escribir tus matutinas. En la mañana, lo primero que hacías, te preparabas un café, te ibas a un lugar tranquilo, cómodo de tu casa, y te ponías a escribir, y me parece que eran dos, una o dos páginas. Y era curiosísimo, porque, porque, de pronto, este, te encontrabas escribiendo ya como de una manera inconsciente, no le encontrabas mucho sentido a lo que estabas escribiendo, pero, conforme pasaban los días, te dabas cuenta de cómo todo iba tomando un, una forma y un sentido diferente, y al final, escribías unas cosas increíbles, era como, como que tú, tú, tu, subconsciente estaba escribiendo, y cuando leías decías, ah, caray. Sí, aquí está la respuesta. Esto, ¿a qué horas lo escribí? O sea, de verdad era algo increíble, algo increíble, porque llega un momento en que la mano se te va solita, ¿sí? Exacto. Las primeras veces cuesta mucho trabajo. Por el bloqueo mental. Porque estás bloqueada y dices, ay, Dios, ¿qué voy a poner? Y no me acuerdo si era una página o dos la que tenías que escribir diario. Pero, obviamente, las primeras veces, al tercer renglón, ya no sabes ni qué escribir, y de repente ya se te iba la mano y tenías que parar, porque ya ibas por la segunda página, y increíble, o sea, empezaban a fluir, a fluir, a fluir, tanto ideas como, este, conceptos, pero de una manera muy, este, muy especial. Muy enfocada a lo que, a lo que tú necesitas sanar. Claro. Entonces, sí, esa es una parte de escribir, siempre nos va a hacer sanar, y esa es una parte muy importante. Sí los pongo a escribir, pero hay, hay personas a las que no les gusta escribir. Se les dificulta un poquitín. Y entonces, ahí es. Otro tipo de ejercicios. Así es. No, y es parte de alguna necesidad mental que no están cubriendo. Ah, ya, ok. Entonces, hay que atacar inmediatamente. Hay que buscar, ¿no? La, 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 la causa. Ese equilibrio, ¿no? El equilibrio para que estas personas puedan empezar a fluir. A fluir. Aquí la idea es esa, ¿no? Que empieces como a aplicar la, los cuestionamientos a tu vida diaria. Ajá. Para que tú empieces a encontrar las respuestas que necesitas. Eh, todos siempre, sobre todo las personas que están más desequilibradas mentalmente hablando, siempre traen como la cabeza llena de cosas. Y de cuestionamientos. Y no, y no aterrizas nada, ¿no? Está todo. Entonces, siempre está todo aquí, todo aquí, todo aquí. En constante movimiento y, 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 y desorden. Entonces, quiero encontrar, eh, sí, quiero hacer mi objetivo. Pero aquí tengo el objetivo, pero como estoy piensa y piensa, entonces se hace más grande, se hace más grande, se hace más grande. Y al final no sé cómo hilarlo. Ok. Ajá. Quiero ser congruente. Ajá. Que es una de las necesidades mentales. La, la congruencia o la pertenencia. Sí. Y, este, y no puedo, porque no sé hacia dónde voy. Ajá. Porque como que mi cuerpo quiere una cosa, mi cuerpo siempre sí quiere hacer ejercicio, pero mi estado mental dice, no, no puedes hacer ejercicio porque tienes mal las rodillas, por ejemplo. Ya. Entonces, el otro dice, no, es que yo sí quiero hacer ejercicio, pero sufro de las rodillas, entonces no puedo hacer ejercicio. Ajá. Y, entonces, tu parte emocional se siente triste y dice, no, es que sí quiero, ¿por qué? Porque creo que dentro del ejercicio voy a encontrar esa creatividad o esa libertad de ser yo. Sí. Y, así, te vas reprimiendo por situaciones de cualquiera de las tres áreas. Ajá. Aquí la idea es que empieces a ser un observador, como si te salieras de ti, y pudieras observarte desde arriba, entonces le dirías al, al que está abajo de, ay, mira, si aquí está el camino derechito. Porque insiste en. En dar vueltas y vueltas. A la derecha o a la izquierda. Sí, aquí está derechito. Sí. Y está, y vas a llegar a donde tú quieres llegar. Rapidísimo. Así es, y sin escalas, y de la mejor forma, y en el amor, y todo eso. Sí. Entonces, lamentablemente, no somos autoobservadores, no creemos en muchas cosas, o sea, y a mí me ha tocado que tengo alumnos así como de, ¿de qué me va a servir escribir? O sea, un poquito, este, negativos. O, 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 ¿de qué me va a servir escribir? Claro. No, no sale. Claro. Y, 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 volvemos a lo que tú comentabas, ¿no? Sí, de repente te empiezan a fluir las ideas. Agarro mi cuaderno y no escribo más de tres renglones. Ya. Porque así, sigue bloqueado. Entonces, los pongo a escribir con la mano izquierda, por ejemplo. Ah, ok, ok. Entonces, así vamos a desarrollar el otro área del cerebro, que es la que está bloqueando. Hay muchos ejercicios también, por ejemplo, ese de bañarte con los ojos cerrados, este, como dices tú, utilizar la mano izquierda para, para hacer cosas que normalmente se nos dificultan. No, ¿no? Entonces, todos estos ejercicios van. Cambiar tu ruta. Van desbloqueando, cambiar tus rutas de camino. De casa al trabajo. De casa al trabajo. Sí. Salirte de la monotonía. Ok. Porque mentalmente hablando, la monotonía es la que más nos mantiene, este. Aletargados. Exactamente, bloqueados. Por eso dicen también que es tan bueno aprender un juego nuevo de mesa, practicar un deporte diferente, porque todo esto nos va desbloqueando, ¿no? Sí, nos va revelando otra área de nosotros. Sí. Que teníamos olvidada. Ajá. Y que a lo mejor dices, ay, mira, esto me recuerda cuando era chiquito, que jugaba a los investigadores privados. Ajá. Entonces, y eso me gustaba. Sí. Pero habías estado tan bloqueado y no te habías dado la oportunidad. Sí, sí. Por ejemplo, darnos la oportunidad ahora de no utilizar cualquiera de las aplicaciones de tráfico. Ok. Y darte la oportunidad de perderte o de, o de. Pero siempre y cuando no lleven prisa, por favor. Ah, sí, claro, por supuesto, sí, 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 no, digo, esto lo, lo hago como parte creativa, ¿no? Sí, como un ejercicio, como un ejercicio. De, a ver, y si le doy por acá, a ver, empieza a seguir tu intuición. Sí. Muchas veces la intuición, dentro de nosotros lo sabemos, pero no hacemos caso a nuestra intuición. Así es, nos, nos, nos revelamos. Así es, no, es que. Al cambio. El GPS me está diciendo que tengo que irme por allá, pero en el fondo digo, es que yo ya he agarrado esta otra calle. Sí, sí, es verdad. Y salí. Sí. Pero dices, no, o sea, me está diciendo. No, le voy a hacer caso. Ajá, le voy a hacer caso y llega. Él sí sabe, yo no. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que mi hermano luego me dice. Sí. ¿Para qué pones las aplicaciones de tráfico? Si al final vas a hacer lo que tú quieres. Si vas a hacer lo que tú quieres. Ah, pues, no nada más. Y yo, sí, nada más para ver como por dónde anda el tráfico, pero este. Bueno, que eso es verdad, ¿no? Muchas veces nos anticipa, ¿no? De, de, de un embotellamiento o de un accidente y eso, pues, es muy beneficioso en estas épocas. Sí, así es, pero te digo, ya dices, ah, ok, conozco esa zona, ¿no? Sí. Y ya sé que, ok, si ahí hay un embotellamiento, entonces me voy a ir por acá, aunque él te marque otra, otra ruta, puedas hacerle caso a tu atención. Ahora, nos, nos hemos vuelto muy flojos mentalmente, porque desgraciada. Sí, sí, o poco creativos, porque como tenemos ya esta codependencia a, a los aparatitos, ¿no? Este, es, es muy fácil, eh, te resuelven muchos temas, pero ¿qué pasa el día que no lo tenemos, que se nos descompone, que, o sea, que se nos pierde, o etcétera? O sea, nos queremos morir, porque no, no, ya, ya no nos acordamos ni de nuestro número, o, o. Sí, así es, o el número de, eh, la persona, si se te descompone de repente. Yo estoy seguro que, que antes de que existieran estos dispositivos, por lo menos nos sabíamos unos cinco o diez números telefónicos de memoria, ¿no? El de tu casa, el de tu tía, el de tu prima favorita, el de tu mejor amiga, o sea, tenías como que entre cinco y diez números que te sabías de memoria. El, digo, hoy en día yo creo que si hacemos un concurso, si te sabes tres, este, te sacas el primer lugar, porque ya nadie, me ha tocado gente que no se sabe su mismo número. Número, número, número. Así es, sí, te digo, juntarla con, con la emoción, yo siempre les digo a todos, la emoción. Sí. Es lo que materializa, no el pensamiento. Así es. Tú puedes estar pensando mil cosas. Pero lo que sientes Cuando lo sientes Es cuando lo creas Y lo logras Y lo practicas Es la motivación Es la que te impulsa y todo Mientras puedes tener millones de ideas Oye, por eso Cuando estamos enamorados Es que damos El 100% en todo Estamos súper motivados Cómo cambia La percepción de todo Y la acción Sí, porque el enamoramiento Te hace que desarrolles Tu área creativa Y tu área de belleza Ah, cómo nos ponemos creativas Y como lo ves todo muy bonito Color de rosa Maravilloso Entonces todo se empieza a equilibrar Si te das cuenta El enamoramiento que dura unos 3 meses Hasta Aprovechenlos Hasta 5 años O sea, por ahí Más o menos 2 Aprovechenlos para emprender Algún proyecto así Sí Bien, bien, bien bueno Sí, porque ahí no vas a encontrar limitantes No No Vas a decir Ay, no tengo el capital Ah, no Bueno No importa Pero puedo conseguirlo de aquí Así es De aquí Sí Oye, pero este Intimina solamente Con cierto control Pero más que control Es con la certeza Con la seguridad Con la seguridad Ajá Y la certeza solo lo obtienes Si tienes claridad en lo que vas a hacer Así es De lo contrario No vas a obtener la La certeza Los resultados La certeza O sea, no vas a poder desarrollarlos Entonces Afortunadamente cuando estás enamorado Tienes la certeza Claro De lo que quieres hacer Porque todo se ve bonito Claro Y es como El El estado El equilibrio O sea, la verdad El enamoramiento O el El amor Es el estado Perfecto Claro Junto con la paz Ok Si tú no estás enamorado Pero estás En súper en paz En todo Ya la hiciste Así es Estar en paz Es estar acá arriba Es estar viendo el camino Directo Es en otro Es en otro nivel Así es Porque además Sucede una cosa Muy curiosa No es que desaparezcan Los problemas Pero ya los ves Desde otra perspectiva Los ves con calma Los ves con claridad Y eso te ayuda A tomar Mejores decisiones Mejores decisiones Sí Completamente Entonces A ver mi querida Mariam Que este Que Que nos vas a regalar Porque ya Mira Yo No sé tú Pero Vamos a hacer el Vamos a hacer La plática Sí Y podríamos darles A las primeras Cinco personas Ok Que se inscriban Un precio especial Me parece Maravilloso Cinco boletos Con precio especial Ahora Ahora tenemos que ver La cuestión De las agendas Porque tú Te nos vas Esta semana A Guadalajara Tienes ahí Una conferencia Pendiente Entonces Vamos a ver Fechas Pero A las cinco Primeras personas Que nos Llamen 5530 45 7348 Que nos Manden Un Whatsapp Este Que pregunta Les vamos a hacer Acerca Bueno Está facilísima Cuáles son los tres pilares Para mantener nuestra vida En 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 equilibrio Las primeras cinco personas Que nos Escriban Y nos Digan Cuáles son esos tres pilares Tan importantes Pues se hacen acreedores A un boleto con descuento Y ya posteriormente Les diremos Cuándo va a ser Esta Esta conferencia Y Este Y posteriormente Los talleres Y cursos ¿Qué te parece? Va a ser en Vita Va a ser en Vita Recuerden Que Este Vita Fresh Bistro Les abre sus puertas Para 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 este tipo de eventos Estamos en En Plaza Tecamachalco Avenida de las Fuentes Uno Siete Cuatro Y También pueden reservar Al Cincuenta y cinco Este Es Cincuenta y cinco Setenta y dos Seis uno Veintitrés Sesenta y uno Este No sé Qué más nos quede Por agregar Querida Marian Este Nos vamos Nos vemos a tu regreso Que tengas un feliz viaje Gracias Y Pues nos vemos Queridos amigos La próxima semana A la misma hora En el mismo canal Muchas gracias Gracias Es momento De despedirnos Pero no te preocupes Nos escuchamos Durante la transmisión De la próxima semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!